Estoy declarando en emergencia vial, una vía que ha estado sujeta al abandono total de los entes competentes en la materia. Desde el mes de marzo del año 2018, vengo solicitando la aprobación de los recursos para el proyecto que comprende todo el tramo desde la vía El Mirador hasta Rubio. Hemos presentado los proyectos al Consejo Federal de Gobierno, hemos presentado proyectos a la Vicepresidencia de la República y ningún ente competente para asignar los recursos que permitan habilitar esta vía ha tomado cartas en el asunto. El proyecto determina que para poder mitigar se requieren 10 millardos de bolívares, de los cuales solo el Instituto de Vialidad Tachirense cuenta con 350 millones.